Esta noche, Elizabeth traerá a la gata a casa de Ana. Y como Elizabeth y Ana ambas irán para allá, las asustaremos, ¿no? Sí. Esta noche vamos a ir a asustar a Ana y a Elizabeth. Qué bueno que las dos van a estar ahí. Definitivamente es una broma al dos por uno. ¿Recuerdan los leotardos que usamos para el TikTok? Podríamos usarlos esta noche. Y también ordenamos otras cosas que podemos usar. Para la broma de esta noche, usaremos los leotardos negros. Vamos a usar maquillaje. Traje bastante maquillaje, ya que estará oscuro. Y entonces, cuando entremos a su casa, usaremos serpentina en aerosol, cañones de confeti y trompetas. Solo iremos adentro y será como caótico. ¿Debo rociar la serpentina en ellas? ¿O puedo rociarla sobre la casa? Bueno, a ver, adentro. Bueno, sí, por supuesto, pero... Y debemos pasar desapercibidos frente a sus cámaras. Tiene demasiadas cámaras. Lo sé, ella tiene una base militar en su casa. Ana tiene 94 cámaras, un campo de fuerza, un escuadrón y un puente colgante en su casa. Queremos intentar asustarlas, pero sus casas están tan bien vigiladas que serán capaces de vernos. Vamos a tener que arrastrarnos por un lado de la casa. Vaya. Yo puedo arrastrarme. ¿Y cómo se supone que vamos a arrastrarnos para después quedarnos así y entonces, puf? No, no, no. Nos pondremos de pie y lo haremos. Antes de intentarlo, debo ver que sí puedes. Yo también puedo. Sí. Es fácil. Tienes que hacerlo así como yo. Yo puedo arrastrarme. Estoy algo preocupado por esta broma. Cuatro enanos usando leotardos negros. No te preocupes. No hay de qué preocuparse. Descuida. Y si no funciona, obviamente, porque hemos hecho bromas que no funcionan, podemos seguir así, siendo caóticos, sin que ellas lo noten. Sí. Algunas de nuestras bromas recientes no han tenido éxito, pero yo creo que esta sí será la buena. Elizabeth ha venido para que su gata Choco juegue un poco con crucer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, buen chico? Ya sé. Esperen a ver qué he traído. ¿A tu perra? Sí. Debo ir por ella. Está dentro del auto. Cuando Elizabeth llegó, no solo traía a Choco. También trajo a su nueva perra, Georgia. Ella es Georgia. ¡Oh, mi rinana bebé! Ella es Georgia. Eres una linda bebé. Sí. No, sé bueno. Muy bien. Bien, buen chico. Veamos. Tal vez sí. Tal vez no. Ven aquí. Ven aquí, Georgia. Georgia. Ven a verme. Sí. Y decidí traer a... Muy bien. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Oh. Venga, chica. Nos escabulliremos para jugarle algunas bromas. Sin embargo, Ana y Elizabeth han estado tomando clases de defensa personal y esperamos que esta noche no quieran hacer movimientos de karate contra nosotros y que alguien salga herido. Ah, Cruiser se molestará cuando te sientas a un lado de ella. Vamos. Le gustan las almohadas. Muy bien, agáchense. Necesitas ser muy sigiloso cuando intentas escabullirte a casa de Ana porque tiene cámaras en todos lados, tiene a Cruiser y al menor ruido que escuche empezará a ladrar. ¿George y Jesse se conocieron? ¿Se pone celoso? Uh-uh. Ni siquiera cuando ibas allá. No, era bastante relajado. ¿Lista para volver a casa? ¿Lista para decir adiós? Entren gritando. ¿Entendido? Sí. ¡Sí! ¡Sí! Van a limpiar todo. ¿En serio? Ana y Elizabeth se quedaron. De la nada oímos este tonto ruido, estridente, aerosol y cuatro personas pequeñas vestidas de negro con luz de neón. Fue básicamente como, ¡Policía, abran la puerta! ¡Son los peores! ¿Qué les pasa? Sí. Creo que ensució los pantalones. Sí, literalmente hicieron a Georgia orinar sobre la alfombra de nuevo. Solo quiero saber si las asustamos esta noche. Sí, nos asustaste. Muchas gracias. Gracias.